de familias residentes en zonas vulnerables de la capital que sucumbieron a los efectos de la tormenta Laura manifestaron estar agradecidos por preservar la vida aun cuando quedaron al intemperie y con pocos acuares luego del fenómeno natural. Patricia Dipré tiene la historia. Un drama humano es lo que despierta este lunes a decenas de familias de populosos sectores capitalinos como los ríos, los alcarrizos y el kilómetro 18 de la Duarte. Luego del paso de Laura les acompaña la única esperanza de que las autoridades vayan en su auxilio y puedan ser reubicados. El agua me llevó hasta aquí, aquí todo se dañó, mire, todo, 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 pero le damos gracias a Dios, por ahí se cayó en una casa y no hubo muerte. Bueno, esto será sacado de aquí porque es que esto tiene muchos años la gente aquí pasando trabajo. Miren cómo están los colchones aquí y no es una sola vez, sino todo el tiempo. Brigadas de Obras Públicas y Unidades del Instituto Nacional de la Vivienda hacía un levantamiento para la reubicación de al menos 18 familias del denominado Callejón Puerto Rico en el sector Los Ríos. En caso de que las autoridades superiores autoricen la reubicación, estamos hablando de aproximadamente unas 18, 17 familias aproximadamente. El dolor por el trágico saldo de dos pérdidas humanas se alienta con la esperanza de que los daños en su mayoría fueron materiales. Tras un recorrido que hiciera el presidente Abinader la tarde del domingo por las zonas afectadas del Gran Santo Domingo, se dispuso a ir en auxilio de las personas afectadas para ser trasladadas a un espacio de mayor seguridad. Patricia Dupré, Sedeni.